Y me pregunto yo, güey, ¿pa' qué verga están tan mamados a la verga, güey? ¿Pa' qué están tan mamados? Esa raza que tiene así, parecen verga a sus brazos, ¿sabes, güey? Todos venudos y la verga, así. Pinche cuello así, de que así, o pinche, no sé, caparazón de tortuga ninja y la verga, así. ¿Pa' qué están tan mamados, güey? ¿Qué utilidad tiene esa verga, güey? No hay ni un vaso pa' tomar agua tan pesado en la vida, la verga, güey. De que... ¡Ah, me mojé la verga! ¿Qué utilidad tienen esas vergas, güey? ¿Lo hacen pa' culiar más o qué verga, güey? Hay un putal de maneras, güey, como contar chistes, por ejemplo, güey. ¿Qué mamón, va? ¿Nunca o trabajan cargando rocas o qué verga, güey? De que voy a trabajar a la verga, pinche mamadísimo así, güey. Agarra la roca. Llamo a la casa, la verga. ¿Pa' qué verga están tan mamados, güey? ¿Pa' qué? ¿Pa' estarse viendo en el espejo nomás, güey? Se la pasan así, güey. La espaldilla y la verga. ¿Nunca han visto un mamado queriéndose rascar un piquete de mosco en la espalda de la verga, güey? Es de las cosas más chistosas que he visto en mi puta vida, güey. Ahí está el batillo. ¡Ah! ¡Ah! Ah, con razón están juntos. Le dice, rascame a la verga. Y el otro mamado así, ¿dónde, güey? ¿En dónde, güey? No tan fuerte, no te pases de verga. Vete a la verga. El otro día llegué yo con un batillo y le digo, oye, güey. Este, se ve que tú sabes qué hacer, güey. O sea, estás mamadido. Se ve que le sabes a esta madre, güey. Este, ¿qué puedo hacer pa' espaldilla, güey? Pero tranquilona, o sea, no así como pinche espalda acá como la tuve pa' la verga acá. No, güey. O sea, con todo respeto, ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer pa' espaldilla, güey? Y el vato, güey, voltea así, güey. Estaba mamadísimo a la verga. Esos que se paran así, güey. A la verga así, güey. Vergal de venas así, güey. Y voltea y me hace. Yo, verga, qué pedo. Con todo respeto, compa el vato. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer, güey? ¡Tira, güey! Sí, como que se hacía una repetición más reventada, el hijo de su puta madre, así, güey. Muchadísimo a la verga, así. Mira, güey, mira, güey. Y viene alteradillo, güey. Mira, güey, mira, güey. ¿Le vas a dar 18.000 series de 700? O le estás a la catafixia, la verga.